¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Soy Leo Prine y esta es una nueva video revisión. En esta oportunidad revisaremos una figura de la saga de Star Wars. Si me permiten, voy a aprovechar de limpiar esto en pantalla. Y ahora les diré que esta figura pertenece a la saga de Star Wars de la línea de figuras de Planeta D'Agostini. Yo no debería estar haciendo esto en pantalla, pero ¿cómo vamos a hacerlas todas iguales? Y esta nave, por supuesto, que se llama... Bueno, el modelo se llama Starfighter, pero esta nave específicamente es el Starfighter de Anakin Skywalker. Es, por supuesto, una nave de combate y que utilizaba Anakin Skywalker, sobre todo en la película de Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith. Una hermosa nave que nosotros ya habíamos visto aparecer en la saga y que era muy parecida a la nave de Obi-Wan en el ataque de los clones. Seguramente es la evolución siguiente, y la siguiente evolución de esta nave probablemente sea algo parecido al TIE Fighter. Como pueden ver de frente, tiene mucho en común. Esta nave tiene una cabina donde va sentado el piloto y ese espacio está con un material que es transparente. Sin embargo, por dentro no hay nada y tampoco está hueco, sino que hay algo ahí que se muestra. No está pintado, sino que es transparente, pero debe haber alguna clase de peso seguramente. No me cabe la menor duda. La nave es de un color gris oscuro con detalles en color amarillo mostaza. Unos detalles no solamente de escultura, sino que también de pintura. Y hacen ver o hacen notar que esta nave ha participado en varias batallas. Como podemos ver ahí, tenemos un Arturito acompañando a Anakin en el Starfighter. Aquí tiene los dos láseres y aquí tiene sus alas que se abren al momento del ataque. Ahí tienen el logo, por ejemplo, de los clones de la tecnología Clon. Que en esa época probablemente era el logo de la República, que seguramente todos quienes escuchen este video van a estar pensando. No, pero si es el logo de la República, por supuesto. Es el logo de la República. Una hermosa nave, una nave personal, por supuesto, de grandes capacidades y un guerrero espacial. Aquí atrás se me olvidó mostrarles estas dos salidas que son, por supuesto, sus motores y que bellamente nos mostraron en la espectacular introducción de la venganza de los Sith en el episodio 3. Pasen una espectacular entrada para mostrarnos e introducirnos en la guerra sobre Coruscant. Probablemente el inicio del fin de las guerras clones. Amigos, esto es lo que les quería comentar brevemente de esta hermosa figura llamada Anakin Starfighter de la saga de Star Wars Planeta de Agostini. Será entonces hasta una nueva video revisión. Chao, chao.